Dicen que estar loco por tu amor es cargar montañas con un dedo Y a pesar que a veces ya no puedo, sale más amor de este corazón Mejor que me entierren de una vez En la noche en que te conocí, metiste en mis venas tu veneno Vivir sin tus labios ya no puedo Eres mi prisión y mi salvación, eres todo y nada de una vez Lástima de mí, tengo todo pero tú no estás Esta pasión de embragado, me falta tu mirada Tengo que seguir derramando mi alma, mi sol Para señalar desde que existes, que no eres una ilusión En la noche en que te conocí, metiste en mis venas tu veneno Vivir sin tus labios ya no puedo Eres mi prisión y mi salvación, eres todo y nada de una vez Lástima de mí, tengo todo pero tú no estás Esta pasión de embragado, me falta tu mirada Tengo que seguir derramando mi alma, mi sol Para señalar desde que existes, que no eres una ilusión Oh, la, 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 la La, 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 la La, 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 la Estaba bien, triste enumi, amor Lástima de mí, tengo todo pero tú no estás Esa pasión de enredar, me falta tu mirada Tengo que seguir derramando mi alma y mi sol La señal es de que existes, que no eres una ilusión Lástima de mí, tengo todo pero tú no estás Esa pasión de enredar, me falta tu mirada Tengo que seguir derramando mi alma y mi sol La señal es de que existes, que no eres una ilusión Dicen que estar loco por tu amor Es cargar montañas con un dedo Y a pesar que a veces ya no puedo Sale más amor de este corazón Mejor que me entierren de una vez Sale más amor de este corazón Mejor que me entierren de una vez ¡Mmm! ¡Gracias!